Hola chicos, en esta ocasión les traigo un pequeño tutorial para que puedan tener acceso a Playstation Plus gratis. Lo único malo de esto es que van a poder tener acceso durante dos días, pero bueno, lo pueden aprovechar para jugar en línea a sus juegos favoritos. Lo primero que tienen que saber, y es muy importante, es que si ya tuvieron acceso a Playstation Plus con los 14 días gratuitos, ya no lo pueden volver a utilizar. Pero pueden utilizar este pequeño truco para jugar aunque sea dos días. Lo primero que tienen que realizar es irse a alguno de sus juegos ya instalados. Ya estando en alguno de ellos, yo por ejemplo Batman, en su control van a apretar el botón opciones. Esto va a hacer que les aparezca este menú. Ya estando aquí van a accesar a la primera opción que es cargar, y esto les va a abrir esta pantalla. Yo como ya lo realicé, ya pueden ver mi icono de Playstation Plus activado. Aquí yo lo que hice fue irme a la opción seleccionar y cargar. Como yo ya tengo activado el Playstation Plus, a mi ya me da estas opciones. Pero ustedes como todavía no lo tienen activado, al apretar en seleccionar y cargar, les va a abrir otra ventana donde les va a decir que si quieren accesar a Playstation Plus gratis durante dos días. Y ya lo único que tienen que hacer es darle a aceptar, y eso es todo. Y en verdad espero les sirva este pequeño truco. Como ven, yo ya lo tengo activado, y yo ya estoy descargando uno de los nuevos juegos que Playstation Plus tiene este mes para jugar gratuitamente. En verdad espero que les sirva, y si les gustó el video no olviden dejar su like, suscríbanse y comenten. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!